Bueno, aquí estamos en la granja de la Bayru con este tío feo, pero es muy majo, qué bueno es, se llama Yoda, tiene un añito justo mañana, hoy, o el otro, el 14 o así. Nada, le vamos a poner el microchip, pues que lo van a acceder a otra persona, que vendrá luego a buscarlo. La verdad que es bueno, qué bueno es el feuchón este, jo, ya te digo, es más feo que pegar un padre, como decía aquel. Gracias. Pero tiene su encante, no es bueno, la verdad, qué maravilla de gato, qué bueno, ay madre, qué bonito es. Con todas las uñas se duerme. Con todas las uñas se duerme, jo, qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Has visto una cosa fea? Ven aquí, anda. Aparte del marido, seguro. No, es muy bonito, la verdad. ¿Uno de estos arrugados estos? Ay, qué bonito. ¿Quieres tocarlo un poquito? Tócalo. Un poquito, dale. Ay, madre, hola, hola. Yo tengo unos cuantos clientes que tienen de estos, eh. Que tienen un tacto curioso. Sí, pero hay algunos que son más ásperos que este, fíjate. No, esto no. Este no, este es muy suave. ¿Que esto si era como gato o como qué? No, gato, 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 gato toda la vida, ¿no lo ves? Pero bueno, nada, pues ir a una casa y además la chica ha tenido también, eh, me ha dicho. O sea, que tranquilo. Nada.